El siguiente programa cuenta con el apoyo y impulso de la Comisión Nacional de Televisión. Espejo Retrovisor. La historia en movimiento. Carlos es el reflejo de una raza que resiste. No sé si serán cosas supuestas o serán cosas de Dios. Carlos Rodríguez es un decimero. Sus versos cuentan la historia del pueblo negro colombiano. Su ritmo, el currulao. Su vida, la cultura negra. Lo que le ha valido el reconocimiento de su gente como cultor de la tradición oral afrocolombiana. Junto a su hijo, recorre mar y río y manglares para llegar a tiempo a la fiesta patronal. A propósito del Bicentenario, nosotros estamos en una tarea bien difícil. Porque la historia no nos contaron bien. Durante la guerra de la independencia, gran parte del ejército patriota estuvo conformado por hombres negros. Que de una o de otra manera participaron del proceso. ¿Cómo vamos, hermano? Bien, gracias. Bien, gracias. Vamos a la fiesta de San Antonio. Bien, correcto. Lo estoy esperando a rato. Mi macho era, tengo un color. Mi llanador era, tengo un color. Tengo un color. Nosotros conocemos que hubo muchos grupos afrodescendientes que participaron como protagonistas de las guerras de independencia. Tenemos nombres, pero que como la historia ha sido hecha y contada por mestizos, o blanco entre comillas, han relegado al hombre negro y especialmente al hombre del Pacífico a segundo plano. Papá, ¿de quién es este río? El río no tiene dueño, hijo. El río busca el mar. ¿Quién es esta tierra? Esta tierra es territorio colectivo. O sea, que es mío, que es suyo, que es de su abuelo, que es de los que vienen después de nosotros. O sea, que es de todos. Nosotros hace unos 300 años que nuestros abuelos empezaron a vivir por acá, por este territorio, porque a nosotros, nuestros viejos, nos arrancaron de su propia tierra. Mi madre tenía un dolor, del pecho hasta el corazón. Corro, 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 corro. Mi madre tenía un dolor, del pecho hasta el corazón. No sé si serán cosas supuestas o serán cosas de Dios. Yo creo que hay varios momentos para entender cuál ha sido la situación del territorio, de nuestra gente, en zonas como el Pacífico, como el Atlántico, como los Valles Interandinos. Hay un primer momento que es entre la búsqueda de libertad y las opciones reales de la gente nuestra en el territorio colombiano. Uno no puede olvidar que cuando llegan los primeros esclavizados, siempre en esas ansias de ser libres, van buscando los territorios y las tierras más inhóspitas de este país para poder huir del yugo de la esclavitud. En este momento apenas tenemos siete años de tener territorio propio de titulación colectiva. Esta tierra, ¿desde cuándo es nuestra? Para que usted lo tenga claro, se lo voy a contar a través de una décima. El negro en África vivía como gente distinguida, pero con la esclavitud cambiaron toda su vida. Allá tenía sostenida una importante cultura, una gran civilización de lo más sólida y pura, la cual florecía segura como aporte para el mundo, matemáticos profundos y arquitectos de valía, vida de ciencia y progreso que en el África vivía. Antes del proceso de independencia, cuando nos prometieron a los negros la libertad y nos pusieron entre la espada y la pared, donde el ejército libertador propuso que todos los negros que participaran en esa gesta serían liberados. Y además, el ejército español también dio la posibilidad. Otros negros ya habían avanzado en su proceso de liberación con la creación de los diferentes palenques a nivel nacional. Y además, el ejército español también dio la posibilidad de la creación de los diferentes palenques a nivel nacional. Y además, el ejército español también dio la posibilidad de la creación de los diferentes palenques a nivel nacional. Y además, el ejército español también dio la posibilidad de la creación de los diferentes palenques a nivel nacional. Y además, el ejército español también dio la posibilidad de los diferentes palenques a nivel nacional. Y además, el ejército español también dio la creación de los diferentes palenques a nivel nacional. Al negro de esa época se le dio la libertad, pero no se le dieron las herramientas necesarias para que él hiciera uso de la libertad. Primero que todo, después de ser esclavo, lo tiran, digamos entre comillas, a la calle sin tierras. Sin herramientas de trabajo, sin posibilidad de empleo, porque los mestizos, los blancos, que antes habían sido los amos, tenían desconfianza en ese negro libre. Desconfianza en el negro liberto que había conseguido su libertad a costillas de luchas. Entonces el negro se vio abocado a una situación bien difícil porque no sabía de qué mantenerse. Que ellos son el territorio, que ellos son las bases y que ellos son los únicos que tienen la posibilidad de una manera clara ir a reclamar sus derechos. Porque aunque tenemos territorio, no tenemos derechos todavía. Eso se puede plantear, profe, digamos desde esa misma época, cuando en Colombia luego la nueva legislación plantea que el Pacífico es un territorio baldío. Y como territorio baldío, cualquier persona puede venir a explotar. Luego las comunidades negras empezaron a pelear todo lo que era ley 70, la ley de comunidades negras. ¿Has visto a Pablito? ¿Para allá? ¡Pablito! ¡Pablito! Hay muchas maneras de desplazamiento. El Estado nomás habla de las que a él le conviene. O sea, habla por el narcotráfico, habla por los grupos armazones de la ley. Sí, pero nunca dice por el mismo Estado lo que está pasando. Que yo soy culpable como Estado del desplazamiento de la gente. ¿Por qué? Primero, la falta de oportunidades en el campo. Segundo, que no hay educación en el campo. A Tumaco yo lo quiero, a Tumaco yo lo adoro. Porque es que Tumaco yo lo adoro de mi tesoro. Porque es que Tumaco yo lo adoro de mi tesoro. Tumaco quiere bailar, Tumaco quiere bailar. Tumaco quiere bailar, Tumaco quiere bailar. No, no, no es perdido. Abolir la esclavitud demandó un largo proceso, con mucho tiempo de espera para que llegara eso. En 1812 el Congreso, en Cartagena Reunido, legisló y ha prohibido la venta y todo el provecho en la trata de los negros sometidos sin derecho. Pero quien le puso el pecho fue José Hilario López, quien en 1851 la abolición puso en tope. Cuando en el país se decreta la abolición legal de la esclavitud, este segundo momento va a permitir que se desafíen un poco más las estructuras legales heredadas de la colonia, que de alguna manera van a implicar otro tipo de relaciones en el territorio afro, negro, raizal y palenquero en este país. Y eso es llamativo en el sentido de que la República no necesariamente quiebra los órdenes heredados para la gente negra en el país, sino que la República se concibe como una gran estrategia de la hegemonía para mantener tanto en el cautiverio como en la exclusión y en la vulnerabilidad a la gente nuestra. Papá, ¿por qué éramos esclavos? Que no nos podemos olvidar de la esclavitud, no podemos olvidar de dónde venimos, no podemos olvidar lo que hicieron nuestros ancestros para liberarse de las cadenas de la esclavitud. Este mensaje es claro, que lo tengan presente, de que nosotros fuimos esclavos. Pero fue la arremetida europea que llegó, y con ese gran imperio vino un día y lo acabó. Al negro lo secuestró ahí en su propia casa, y en gigantescas barcazas encadenó tal virtud, trayéndolo hacia América, pero con la esclavitud. Se cubrió su negritud con las pesadas cadenas, obligando al africano a una larga condena, a dejar atrás con pena sus caminos conocidos, y dejar en el olvido sus creencias contenidas, sus dioses y sus amores cambiaron toda su vida. Carlitos, venga, y el niño también, para que se unan aquí a la conversación que tenemos. Muchas gracias. Gracias. Tenemos el territorio. Es una realidad, pero este territorio no tiene toda la infraestructura, y por eso la gente está ahí en el territorio de desocupación. Pero también tenemos todo lo que va pasando ahí, la presencia de la guerra. Entonces, ¿cómo entramos también a enfrentar esta situación? A ver, precisamente la presencia de los grupos armados en nuestros territorios inmigrantes. Ya han entrado de diferentes clases de grupos armados. Tenemos las guerrillas de diferentes orientaciones, tenemos grupos de ELN, la FARA hace presencia en nuestros territorios, pero también hay territorios dominados por los contrarios de ellos, los grupos paramilitares, bandas delincuenciales, y en contraprestación, el ejército colombiano está entrando o ha entrado a la zona. Se presentan combates continuos, y eso está generando el grave fenómeno del desplazamiento de nuestras comunidades, con el agravante de que se vienen a la cabecera municipal, en este caso, Tumar. Debido a que en nuestros territorios, casi en todo, existe presencia de algunos grupos armados, y en algunos casos también la fuerza pública ha cometido errores en nuestro territorio, lo que ha hecho que en lo que va corrido el desarrollo de nuestro proyecto de vida, no podamos ejercer la totalidad de autonomía en nuestro territorio. Pablito, esta es la historia de su raza, muchas gracias por contárselo, muchas gracias a Luis Mari, pero nosotros estábamos nada más de paso, estábamos recogiendo unas cosas para irnos para la fiesta de San Antonio. Pero, Carlos, yo te voy a decir con toda la verdad, la situación no está para andar aquí así, usted sabe que la situación de conflicto está muy complicada, y yo sí le recomiendo que mejor se quede, porque la cosa no está fácil. Sí, aquí en nuestra casa, allá hay una hamaca, se puede quedar con el niño, usted. Si observáramos las cifras de desplazados y desplazamiento en Colombia, la gente afro es la que más ha puesto un porcentaje importante en toda esa guerra. Entonces es importante reconocer que somos pueblos muy pacíficos, que no tenemos que entrar ni en uno ni en otro bando, que somos gente de paz que han cultivado sus tierras y que quieren vivir aquí como siempre lo han hecho. Y las condiciones de paz que juega la gente tiene que ver con el tema de atención del Estado. Si el Estado no atiende a la gente, pues quedan al margen de las fuerzas, al margen de la ley, del tema de conflicto que solamente están heredando. Ahora con la Ley 70 de Comunidades Negras, la titulación colectiva se convierte en una regla. Los negros han aportado a construir el país como una herencia africana que han sembrado de raíz, aportando con su swing al deporte y la cultura una larga investidura que toda Colombia asienta y solo se reconoce ahora con la Ley 70. El gobierno hacía cuentas en un trato muy impío que habitábamos en territorios baldíos. La ley vino entonces y dijo que ellos deben gobernarse y que debían crearse una autoridad en la tierra, los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras. De este modo se integra una autoridad formal que protege y defiende el territorio ancestral. El Consejo es el puntal, en Valle, Cauca y Chocó, en las costas se formó y en Nariño es cosa viva, pues protege el territorio, la titulación colectiva. El territorio no es solo la cosecha y el manglar, lo constituye también la expresión cultural, la marimba al repicar, la palabra y su función y toda la tradición que como herencia se aferra, la titulación colectiva la convierte en una regla. La idea de los Consejos Comunitarios es conservar esa misma cosa para que las nuevas generaciones que vengan topen su territorio, no intato como lo dieron nuestros abuelos, como nos lo entregaron a nosotros, pero sí con un gran bosque natural, con un gran bosque donde ellos puedan sentir que cuando estén en un campo, estén en una quebrada, sientan ese calor, ese calor del árbol, ese sentir de la naturaleza dentro de los territorios colectivos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Avanzar en lo que es la reglamentación interna, interna del territorio. O sea, ¿qué se hace? Cuando yo construyo mi ley, yo la cumplo, pero cuando otro me la construye o no conoce la ley en mi territorio, hacen lo que les da la gana. Pero si nosotros decimos, en este territorio, debe usted para llegar, debe actuar de esta manera y eso debe estar en un reglamento interno. Papá, papá, vamos rápido, que mamá está esperando las cosas para la fiesta del San Antón. No, mijo, si no podemos salir, eso ya afuera está muy peligroso, andan mucha gente armada. ¿Tú no dijiste que esta era nuestra tierra? Más de 400 años en el aire el negro andando, al tener el territorio pertenencia, fue ganando. Al destino de los negros, Europa metió la mano al sacarlos secuestrados del continente africano, donde tenía cercanos una vida, una cultura, y en la esclavitud tan dura, lo postró haciéndole daños, un periodo que duró más de 400 años. Si la educación no empieza a jugar el papel que tiene que ser, que es de empoderar a la gente y hacerla sentir orgullosa de su historia y de su etnia, tendríamos que decir que el Bicentenario no es para todos los ciudadanos en el país, que el Bicentenario es una fiesta que convoca a una minoría, pero no a esa gran mayoría de gente negra que está esperando otro tipo de reconocimiento social. En América, un extraño, siempre se consideró, pues todo lo que tenía en África se quedó. Con el tiempo, se ganó en esta tierra el derecho, por los aportes que ha hecho en América habitando y estuvo todo ese tiempo en el aire el negro andando. Poco a poco fue enfrentando tanta marginalidad. Además, en cuanto a espacio, no tenía propiedad. Conquistó la libertad como valioso puntal, luego un espacio vital donde sembró un gran emporio que sin duda comenzó al tener el territorio. Aquí se vino con todo a recrear su cultura y a cultivar algo propio de una forma más segura. A vivir sin ataduras, todistas sus creencias, dioses haciendo presencia y también bailando y cantando. Desde entonces cada día, pertenencia fue ganando. Los tambores y marimbas sonarán siempre a pesar del ruido de las cadenas, la miseria o las balas. Carlos y su hijo regresan a compartir sus nuevas aventuras y sus encuentros en esta tierra que les pertenece por titulación colectiva y a la que aspiran a habitar con su música, sus décimas y su fuerza. Con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!